Se acaba de ir la luz Es la primera vez en toda la semana He llamado por teléfono a Fenosa y me han dicho que en un par de horas a los humos se reanudará el fluido Está lloviendo a mares y la calle está totalmente a oscuras Iluminada solo ocasionalmente por los relámpagos de la tormenta Las tapes del patio chorrean agua, pero Lúcudo y yo estamos cómodamente acomodados en el sofá del salón viendo la tele No puedo tener muchas luces encendidas porque si no las baterías se agotarían muy rápido Y francamente no me apetece tener que bajar al sótano a conectar la segunda línea de acumuladores El gabinete de crisis ha empezado a medir sus partes a las 3 de la tarde, hora española Por lo visto responsable de la epidemia es una especie de filovirus mutado, o más bien de un filovirus simultáneamente Eso es algo que aún no tienen claro En antenas les hablaban hace un rato del virus de Marburgo, sea eso o lo que sea Ya hay casos confirmados en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, Polonia, Grecia, Turquía y España también desde las 7 de la tarde Ha salido la ministra de Sanidad en rueda de prensa Con unas ojeras que le llegaban a los tobillos para anunciar que 3 de los miembros del cuerpo militar desplazado a Dagestán Estaban en la UBI de Zaragoza Con síntomas de esta enfermedad, lo que sea Han emitido imágenes de ese hospital y está rodeado por antidisturbios y policía militar Caray Lo peor es que, por lo visto, los pacientes sufren una fase traumática aguda y tienen tendencias paranoides y agresivas Ya se han dado varios casos de ataques al hospital médico y más de un paciente se ha ido de los hospitales por su propio pie Me alegro que mi madre ya está retirada de la sanidad Por lo visto, la enfermedad es altamente contagiosa Aunque aún se desconoce la vía exacta de transmisión Un hospital de Sussex, Inglaterra Ha sido puesto en cuarentena después de que dos enfermos recorresen las instalaciones durante casi una hora Agrediendo a cualquiera que se encontrasen por los pasillos Esto salió en internet un par de horas y todavía no ha aparecido nadie desmintiéndolo De Dagestán No se sabe absolutamente nada desde hace 24 horas Es como si no quedase nadie allí Desde Rusia, lo último que ha salido es que Putin y su gobierno están refugiados en un munker nuclear de la Guerra Fría Y que el ejército ocupa las calles de las primeras ciudades Ucrania ha decretado el estado de sitio Pero hay pueblos y ciudades de su frontera de los que no se tienen ningún tipo de noticias desde hace varias horas Un blogger ruso Que vive en Moscú y que es natural de un pequeño pueblo de Osetia del Norte Dice en www.rusiskaya.ru Que tras llamar inútilmente a sus padres durante horas Empezó a llamar a todos los vecinos que salían en la guía telefónica Nadie coge el teléfono Como si ahí no viviera nadie, en un pueblo de 5.000 habitantes Hace un rato alguien ha clausulado ese sitio de internet La ascensora rusa aún es implacable ¿Qué coño está pasando? ¿Qué va a pasar? Porque no dice nada Esta mañana al salir de la ducha he pegado un par de estornudos de campeonato Normalmente no le daría la menor importancia Pero con la psicosis que se está extendiendo por toda España ¿No puedo evitar que mi gado hipocondríaco tiemble de terror? ¿Habrá llegado ya la epidemia a Galicia? ¿La habré cogido y esto es solo el primer síntoma o es solo un respirado común? Mientras desayunaba He puesto los informativos Desde hace unos días vivo permanentemente pegado a la tele, la radio o internet Como sospecho hacen las tres cuartas partes de los habitantes de Europa Supongo que todos vivimos con la esperanza de que las noticias digan que la epidemia remite Que todo se ha quedado en un gigantesco susto Pero la realidad es macabramente tozuda Nada de Dagestán ya desde hace dos días Por imposible que parezca No ha salido desde ahí ni una sola noticia Oficial o extraoficial desde hace dos días Es como si los varios millones de habitantes de la república Se hubieran esfumado O hubieran muerto todos La zona sur del Cáucaso Georgia, Chechenia, Osetia, Azerbaiyán, Armenia Es tan silenciosa como una tumba Es como si no quedase nadie allí Sus emisoras de TV Radio no emiten hace horas Y sus pocas páginas de internet no se actualizan desde hace dos días Los refugiados que estén saliendo de esos países hacia Rusia, Irán y Turquía Están siendo internados en grandes zonas seguras Como las define la presa internacional Custodiadas por el ejército de donde son más prisioneros que refugiados La censura en esos países es férrea En Europa las cosas se están complicando cada vez más En Italia, la ciudad de Cremona ha sido acordonada por el ejército italiano Y grupos especiales de los carabinieri Nadie puede entrar o salir excepto grupos médicos escoltados Han declarado a toda la ciudad en cuarentena Y cualquiera que pueda llegar hasta ahí es obligado a dar media vuelta En Francia, han decretado el estado de excepción Se han instalado controles de carretera en los principales nudos de comunicación Y es preciso disponer de permisos especiales para circular de una provincia a otra En Inglaterra la situación es más dramática El Parlamento ha declarado la Isolation Act Por la cual las fronteras quedan clausuladas hasta nueva orden Nadie puede entrar o salir de Gran Bretaña, al menos legalmente Tengo amigos viviendo en Londres Allá hay un montón de chicos españoles, estudiantes ¿Qué va a hacer de ellos? Y la epidemia parece estar fuera de control en Gales y el zonar de Suez de Essex Según la página web de Terral Tribune Que habla de disturbios y saqueos En Alemania, la situación en algunos Lander es confusa En la zona norte y en la frontera con Polonia han militarizado la sanidad Los transportes, las comunicaciones, el control y gestión de las centrales nucleares En Japón se han producido una serie de suicidios masivos Y las denuncias de asesinatos y desapariciones están marcando un récord en el país Es como si su sociedad se estuviera derrumbando En Estados Unidos la situación es distinta Según escuches las intervenciones de Condolel Saritze Veas la CNN o la Fox News por satélite Es un país enorme Donde hay zonas que parecen llevar una vida normal Y otras donde da la sensación de que la locura se ha desatado El gobierno asegura tener todo bajo control Pero ver la quinta avenida de Nueva York cortada por camiones militares Eso no me parece tener todo bajo control La CNN informa también de disturbios Asesinatos y una ola de secuestros y desapariciones por todo el país Parece como si estuvieran jugando una revolución o algo por el estilo Precisamente por eso desde esta mañana Se están replegando todas las tropas americanas de Irak Todas Lo que hace unas semanas hubiese generado ríos de tinta Ahora no merecen más que una breve reseña en las páginas interiores de los periódicos Las cosas han cambiado mucho en las dos últimas semanas Aquí en España, dejando aparte Zaragoza Ahora en cuarentena Los cambios son pequeños, sutiles Pero son claramente perceptibles Las iglesias están llenas de bote en bote Los supermercados empiezan a estar desabastecidos de ciertos productos Sobre todo aquellos de importación y los que caducan rápido Las fábricas de coches han paralizado por desabastecimiento de piezas que vienen desde el extranjero Hoy por la mañana cuando salía he visto a mis vecinos de enfrente, los jubilados de Pathfinder Cargando un montón de maletas en el todoterreno Me han comentado que se van unos cuantos días a un pequeño pueblo del interior de Orense hasta que las cosas se tranquilicen un poco He dejado al lúculo encerrado dentro de casa para que no deje preñar a media población de gatas de la zona Y después me he dirigido al coche hacia el despacho Las calles están extrañamente desiertas y la gente va deprisa Sin pararse a hablar Con aire furtivo La inmensa mayoría lleva una mascarilla quirúrgica puesta Al llegar al despacho, nuestra secretaria me ha atendido una a mí Órdenes del jefe, ha dicho Así que aquí estoy Sentado en mi despacho y atendiendo a mis clientes con una mascarilla de papel puesta Como si fuera un cirujano Me siento un completo imbécil con ella puesta Joder ¿Qué está pasando? Escribo esto sentado en la sala de espera de fumadores del aeropuerto de Santiago de Compostela Dentro de media hora mi güero sale hacia Barcelona Donde espero traerme de vuelta a mi hermana La situación lentamente sigue deteriorándose por horas Nuevos casos de la epidemia se han registrado en Toledo y Madrid Se da la casualidad de que en Toledo tiene su base la unidad del ejército que acaba de volver de Dagestán Y en Madrid están o mejor dicho estaban ingresados los casos más graves de los heridos de esta En el hospital 12 de octubre la relación parece clara No hace falta hacer un lince para darse cuenta donde están los vectores de infección de la epidemia Como les llaman en la tele En Zaragoza El gobierno ha decretado el toque de queda en toda la ciudad A partir de las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana Hoy al mediodía he visto en 4 como los camiones de las brigadas de limpieza Junto con los bomberos y camiones cuba del ejército Baldeaban las calles de Zaragoza con unas sustancias desinfectantes llamadas gludex y jabogerm Dicen que toda la ciudad huele como a un hospital Precisamente El hospital Miguel Servet en plena ciudad está completamente acordonado Según Europa Press Hace dos horas entraron grupos de geos fuertemente armados en las instalaciones Los disparos fueron perfectamente audibles en gran parte de la ciudad No se sabe si hay muertos o heridos Dado que el gabinete de crisis no dice ni mu Aparte de que De recomendar el uso de mascarillas quirúrgicas a toda la población En internet Hay o mejor dicho había un blog Historiasdeunaenfermera.bloggalia.com Es una enfermera que trabaja en el Servet Y que contaba que había pacientes delirantes deambulando por el pasillo E incluso afirmaba que unos guardias de seguridad Y unos médicos habían sido atacados en la morgue El tráfico de visitas ha sido tan brutal Que el ancho de banda Ha tronado a las pocas horas Y ahora el mensaje es La itácora no existe Los amantes de la conspiración hablan de censura Personalmente Yo no creo que ese blog sea real Seguramente es un fake Para asustar al personal Al menos quiero creer eso Pero las ansias de saber de la gente son enormes Y los rumores corren sin cesar Hay quien afirma que son radiaciones nucleares Otros dicen que es la peste negra Otros que es una nube tóxica gigante de una refinería rusa Y no falta quien afirma que es una maniobra de la OPEP Para subir el precio del petróleo Sea lo que sea El miedo está a punto de dejar paso al pánico Resulta aterrador ver el aeropuerto Lleno de patrullas de la Guardia Civil Armados con metralletas y con guantes y máscaras He visto como a un tipo que se ponía a toser de manera paradosa Se lo han llevado rápidamente entre cuatro amables Pero firmes agentes hacia una ambulancia Sus protestas no le han valido de nada Después de eso No puedo evitar volver a pensar que llevo medio día estornudando con un respirador Y desde entonces no hago más que contenerme He llamado a mi hermana hace un momento Va a venir a buscarme al aeropuerto Ya que el metro hasta el aeropuerto ha sido suspendido Y los transportes de superficie han sido desplazados al centro de la ciudad como refuerzo Según ella Tomar un taxi estos días es toda una proeza He dejado al úculo con Alfredo El chico de la constructora que vive en el adosado de al lado Lúculo me ha mirado con una expresión ultrajada cuando lo he dejado en un lugar ajeno Pero espero que no me lo tenga en cuenta Tan solo es un fin de semana Está dando la última llamada a mi vuelo Espero todo vaya bien Las últimas 48 horas han sido toda una odisea No puedo entender cómo las cosas han llegado a esto No soy ningún cobarde pero tengo miedo Mucho miedo Da la sensación de que el planeta entero está escarriando y no hay nadie que sea capaz de encontrar la palanca de freno Estoy aturdido, confuso, cansado y ahora mismo me estoy preguntando qué demonios vamos a hacer Pero una vez más me estoy adelantando a los acontecimientos El vuelo hacia Barcelona el viernes fue tranquilo Sin sobresaltos Un vuelo rutinario Dejando a un lado a las azafatas con guantes quirúrgicos repartiendo mascarillas a todos los pasajeros El avión iba medio vacío Algo casi impensable en una víspera de fin de semana Lo que no podía saber era que los escasos tres cuartos de hora del trayecto Estaban teniendo lugar auténticos terremotos sociales en España Cuando aterrizamos en el Prat fuimos retenidos en el avión durante casi una hora y media Alguien decidió apagar el aire acondicionado y pronto la temperatura dentro del aparato se volvió sofocante Los pocos pasajeros empezaban a ponerse nerviosos y a murmurar entre ellos El hecho de llevar una mascarilla de papel delante de la boca no contribuía precisamente a calmar los ánimos Por fin nos han dejado bajar Pero no por un finger Sino que a pie de pista nos ha venido a recoger un pequeño microbus eléctrico Que nos ha llevado a una sala de la terminal Ahí nos informaban que De que mientras volábamos El gobierno ha decretado el estado de excepción Todos los vuelos nacionales e internacionales serán cancelados dentro de las próximas 24 horas Y solo aquellos que ya tenemos un billete sacado Se nos permitirá embarcarnos en nuestra dirección a nuestros lugares habituales de residencia Así pues Mi proyectado fin de semana en Barcelona ahora se ha reducido forzosamente a 24 horas Y lo que es peor No sé si podré conseguir un billete de avión para mi hermana La terminal de Barcelona es un mare magnum de gente Aunque por el momento se conserva la calma La presencia de seguridad aquí es más acusada Y por primera vez en mi vida He visto a tropas militares patrullando por una instalación civil en uniforme de combate Completo Impresiona Mi hermana y su novio me estaban esperando en la puerta de la terminal B1 Me alegré mucho de verla Es 5 años más joven que yo, tiene 25 Y al igual que yo decidió hacerse abogada Vive en Barcelona desde hace 2 años y ya está completamente instalada en la ciudad Cuando mi mujer se mató en un accidente de tráfico hace 2 años y ya fue mi paño de lágrimas También fue ella quien a los pocos meses me regaló una pequeña bola de pelo naranja llamada lúculo Que me permitió salir del agujero donde me estaba metiendo Historias pasadas Mientras nos dirigíamos en coche hacia Barcelona Me han ido poniendo al día El rey ha salido en televisión Vistiendo con uniforme militar Al igual que el 23F Para leer un comunicado Las tropas militares de toda España han sido puestas en estado de alerta máxima Y se van a cerrar las fronteras, puertos y aeropuertos En el plazo de 24 horas Las vallas de Ceuta y Melilla Han sido electrificadas Se han producido brotes de la epidemia en Cartagena, Cádiz y Ferrol Eso está a menos de 150 kilómetros de mi casa Me pregunto cómo es posible que hayan llegado los brotes ahí Lo más curioso es que el hermetismo oficial en torno a la enfermedad No se han hecho públicos Cuáles son los síntomas Ni el periodo de incubación Ni la tasa de mortandad Nada de nada Lo único que se sabe es que es muy contagiosa Muy letal Y que está avanzando Los brotes de Zaragoza, Toledo y Madrid Siguen sin controlarse Y en Zaragoza han empezado a evacuar a los vecinos Que vivían en un radio de menos de un kilómetro En torno al hospital Miguel Servet Al llegar a casa de mi hermana en Galicia Me he pegado una ducha He puesto la radio mientras tanto para escuchar las noticias Parece que estos días nadie puede vivir alejado de un transistor o una pantalla La OMS Dará una rueda de prensa sobre la enfermedad del lunes En Barcelona, la policía autonómica Ha practicado detenciones preventivas de los extranjeros sospechosos La Generalitat ordenó análisis de sangre generalizados Pero los han tenido que suspender a las pocas horas Los laboratorios clínicos no dan abasto con el trabajo Roger, el novio de mi hermana Me ha contado que el otro día estaba en una parada de autobús Y vio una pelea entre un inmigrante muy alterado y una banda de skins Cuando llegó la policía empezó a meter a todo el mundo en furgones Y llevárselo sabe Dios a donde Él, afortunadamente, se pudo escapar Íbamos a salir a cenar fuera Pero la situación no parece la mejor del mundo Y preferimos quedarnos En casa Cenando delante de la tele Roger y mi hermana me han dejado muy claro Que ellos no se vienen a Galicia Los padres de Roger tienen una masía en la provincia de Tarragona Y piensan irse ahí al fin de semana que viene Y hasta que todo esto se acabe Ya han pedido días libres en el trabajo Aunque a mí me da la sensación que eso dentro de poco Va a ser lo de menos Me han invitado a irme con ellos Y mi hermana, como que no quiere la cosa Me ha informado de que cierta amiga suya Estaría encantada de verme por ahí La oferta es tentadora Pero he dejado a Lúculo solo Tengo que ir a trabajar el lunes Y además Me da la sensación que Si me quedo No podré volver a Galicia mucho tiempo Justo cuando estábamos hablando Han interrumpido la emisión Matías Prats Ha salido muy serio Informando que hace 15 minutos Se ha registrado una explosión termonuclear en Shanghái No ha sido un accidente ni un atentado Ha sido el propio gobierno chino El que ha borrado la ciudad del mapa Nos hemos quedado de piedra ¿Esa es la manera de hacer frente a una enfermedad? ¿Toda la ciudad? Santo Dios Eso deben ser millones de personas En Alemania han decidido paralizar todas las centrales nucleares No se puede garantizar el mantenimiento de las centrales Porque los trabajadores directamente No se están presentando en sus puestos Medidas similares se están adoptando en Estados Unidos Francia Italia Inglaterra Y también al parecer España De Rusia No se sabe nada desde hace horas Las televisorias rusas han sido clausuradas por el ejército Y finalmente parecen haber conseguido cerrar el grifo de internet de alguna manera Pues Muchos bloggers muy activos hasta hoy No dan señales de vida Según Reuters Grandes zonas del país están a oscuras Sin suministro eléctrico Puede que esa sea la razón Espero que hayan tenido la precaución de desconectar sus plantas nucleares Lo único que nos hace falta ahora es otro Chernobyl Noticias de la plaga parecen repetirse por todos los rincones del planeta La epidemia ya es global En Estados Unidos Hay noticias de saqueos, asaltos, raptos y asesinatos masivos De Europa no se sabe casi nada porque el gabinete de crisis Simplemente no suelta prenda Lo único que hay son multitud de rumores en internet A cada cual más infundado y absurdo Muchos testimonios coinciden en lo mismo Los afectados parecen caer en un estado de confusión profundo Y con una agresividad enorme Hay informes de ataques de enfermos a otras personas por todo el mundo Parece como si fuese una variante de la rabia o algo así Yo de momento No me creo nada La noche en Barcelona fue muy larga El sonido de las ambulancias Los camiones del ejército y de la policía recorriendo las calles No permitían dormir Desde la ventana podía contemplar una zona de la ciudad Las calles están desiertas Sin peatones, sin tráfico Solo el ocasional paso de un coche patrulla Con un foco iluminando Los portales era lo que rompía la soledad Supongo que de día será distinto cuando acabe el toque de queda Pero mientras tanto Es sobrecogedor He llegado a casa Estoy completamente agotado El viaje de vuelta ha sido atroz Increíble Tengo al lúculo conmigo Me voy a dormir Hoy he visto como mataban un hombre en el aeropuerto Y francamente Lo tengo ganas de escribir Ayer no fue un día fácil Hoy tampoco lo ha sido Cuando llegué a mi casa Ya viene entrada la noche Lo hice en un estado emocional bastante roto Todo empezó en el aeropuerto del Prat El domingo a media tarde La tensa tranquilidad que había visto el sábado Se ha ido transformando en histeria Cuando llegué en taxi al aeropuerto Este estaba absolutamente colapsado Enormes colas de gente Gritos, empujones Niños agotados Durmiendo encima de montones de maletas Mientras sus padres Intentaban conseguir un pasaje a donde fuera Mi vuelo salía en una hora Después de que yo hubiese llegado al aeropuerto Era uno de los últimos vuelos que iba a salir de Barcelona Esa misma noche Por el estado de excepción El Prat iba a ser cerrado Y todo aquel que quería salir en avión de Barcelona Estaba en el aeropuerto El problema era que las autoridades No permitían emitir ningún billete a nadie Que no acreditase que se dirigía a su lugar de residencia habitual Y aún así No había suficientes billetes para todos Eso era más que evidente Por eso los nervios se habían hecho presa en la multitud Y los empujones, los gritos y las carreras eran constantes Como pude me acerqueé al mostrador de embarque Abriendo paso entre un montón de gente histérica Que se apelotonaba ante los mostradores Solo cuando llegué delante de todo Perdiendo mi abrigo en el camino Que hallé en cuenta de que las amables azafatas de tierra De toda la vida habían sido sustituidas por soldados Y puedo jurar que no sonreían en absoluto Tras presentar mi identificación y mi billete Sacado cuatro días antes Me indicaron que era mejor por mi seguridad Que me dirigiera hacia la puerta de embarque Fue entonces cuando me fijé en un par de soldados Que tanto me habían impresionado cuando llegué a Barcelona Se habían apostado a mi lado Por un segundo pensé que me iban a arrestar O algo así Entonces caí en la cuenta De que como me estaban mirando las personas Que estaban más cerca de mí Me observaban como lobos Yo tenía algo que ellos no tenían Un billete de avión Y alguno después de horas y horas de tensión Luchando por salir de aquel maldito aeropuerto Podría estar lo suficientemente desesperado Como para intentar quitarmelo Aquellos armarios uniformados que tenía a los lados Me fueron abriendo un camino entre la multitud En dirección a la puerta de embarque Mientras notaba docenas de ojos clavados en mí Yo miraba al suelo incapaz de levantar la cabeza Donde normalmente tendría que estar el arco detector de metales Había una línea de antidisturbios de la policía nacional Con los cascos de Kevlar y los escudos Justo detrás de ellos había otra línea Esta vez de guardias civiles Armados con metralletas y con pasamontañas La imagen era horrible Una muchedumbre se apelotonaba delante de la línea Presionando para acceder a la sala de embarque Los apretujones eran increíbles Al llegar a la línea dos policías se abrieron a los lados Para permitirme el paso Al cruzar me condujeron a un pequeño cuarto Donde normalmente supongo es donde se practican los cacheos Ahí un oficial médico del ejército Me pidió mi documentación y me examinó Mientras un par de ayudantes revolvían en mi equipaje de mano Aunque soy abogado No se me ocurrió protestar No creo que hubiese valido de algo Y no parecía muy inteligente dada la situación El médico me hizo un montón de preguntas Había tenido fiebre, mareos Había estado fuera de España en el último mes Había estado en Zaragoza, Madrid, Toledo Había sido mordido por algún animal últimamente Había sufrido algún tipo de asalto Cuando me preguntó este último Estuve a punto de responderle que me estaban asaltando en ese momento Pero una breve mirada a su expresión me convenció de que Era mejor mantener la boca cerrada Cuando salí de aquel cuarto fue cuando sucedió todo Un tipo de unos cuarenta y tantos años De pelo rizado gris Sin afeitar, vestido con un traje arrogado Y con pinta de ejecutivo Estaba en primera fila Tratando de pasar hacia la puerta de embarque Estaba sumamente exaltado Nervioso y muy rojo Suspechó que a lo largo del día Se había metido unas buenas líneas de cocaína Y en ese momento estaba como una moto Un súbito movimiento de la muchedumbre hacia adelante Provocó un momento de pánico Los dos de las filas delanteras se caían al suelo Pisoteados por los detrás Y la línea de antidisturbios se quebró por un momento Justo entonces El fulano se coló por un hueco Y empezó a correr hacia la puerta de embarque Los guardias civiles de la segunda línea Trataron de detenerlo Pero no lo alcanzaron Alguien le dio el acto El tipo corría a lo largo del pasillo hacia el avión Hacia la salvación Súbitamente sonó una ráfaga de ametralladora Al hombre le brotaron unas flores rojas En la espalda de su traje Y se desplomó en el suelo a lo largo del pasillo La estrella se desató en ese momento Chiquidos Lloros Gritos Tiros al aire La situación se descontrolaba por momentos Unos de los militares me cogió por el cuello de la chaqueta Y me arrastró hacia la puerta del avión Mientras sus compañeros trataban de formar una línea justo detrás de nosotros Retrocediendo sin cesar por la presión de la muchedumbre Al pasar al lado del cadáver no pude evitar fijarme en su expresión Estaba muerto Muerto Estoy seguro De repente el militar que estaba a mi lado se detuvo Imperturbable Desenfundó una pistola de su cintura y le Descerrajó un tiro en la cabeza al cadáver del suelo Me quedé aterrorizado En absoluto ¿Por qué había hecho eso? Con un empujón me llevaron hacia la puerta del avión al otro extremo del finger Unas zapatas muy nerviosas me urgieron a que entrara lo más deprisa posible El avión estaba lleno a rebosar juraría que incluso hay gente de pie en la cabina del sobrecargo Todo el mundo estaba muy nervioso y la situación solo empezó a relajarse en cuanto se cerró la puerta del avión y empezó a rodar por la pista El tipo de al lado me susurró mientras Carretábamos por la pista de aproximación Que después de nuestro vuelo solo quedaban tres más Tres Tras eso el plat cerraría hasta sabe Dios cuándo Me pasé todo el vuelo en silencio pensando en lo que acababa de ver Al recordar la escena tuve que levantarme a toda prisa y corriendo al baño Las cercadas eran incontenibles Joder, le habían borado la cabeza justo delante mía Nadie repartió mascarillas en este vuelo Parece que nadie las considera necesarias No sé si eso es bueno o malo Al llegar a Santiago volví a ver la escena de Barcelona pero a mucha menor escala En el aparcamiento un tipo me ofreció su coche a cambio de un billete de avión hacia Zurich Que despegaba en una hora Parece que la escala de valores está bailando Kuntuje hasta mi casa en silencio escuchando la radio La situación es caótica Nuevas explosiones nucleares en China Parece que quieren acabar con la gripe a bombazos O con sus portadores Quien sabe En Estados Unidos Estados Unidos en DEFCON 1 Sea eso lo que sea Disturbios en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao La cosa parece fuera de control En la SER comentan que puede que se declare la ley marcial en cuestión de horas De Rusia, ni una noticia De Alemania una grabación de hace 3 horas donde Angela Merkel decía que Dresde está perdida Sea eso lo que sea Órdenes de evacuación de París, Reims y Marsella En Italia Un barrio de Nápoles está siendo tomado a sangre y fuego por los calabinieri El mundo se calla a pedazos y aún no sé por qué He recogido al lúculo y me he ido a casa Hoy por la mañana he llamado al trabajo Y les he dicho que estaba enfermo No importa, dicen Se ha suspendido temporalmente el funcionamiento de los tribunales Excepto los de primera instancia Y tan solo para juzgar a saqueadores y a aquellos que vulneren el toque de queda Me he pasado casi todo el lunes durmiendo Al levantarme me he preparado un café y con lúculos ronroneando en el regazo Me he puesto a ver la tele y a escribir esto No sé qué está pasando No sé qué está pasando Gracias, Barcelona Imager